¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora en esta ocasión es una medalla de bronce, la octava en lo que va de las competencias de los Juegos Paralímpicos allá en Tokio, es Juan Pablo Cervantes que conquistó el tercer lugar en la final de los 100 metros T-54 y ya logra colgarse la medalla de bronce, así que es la medalla número 14 ya para la delegación mexicana y la octava de bronce para nuestro bien, porque la verdad es que están haciendo las cosas bastante, de una manera bastante positiva a los atletas mexicanos y bueno pues también hubo otras competencias donde las mexicanas Sommella y Crisanto lograron pues competir, dar una buena exhibición, pero no les alcanzó para poder estar en el podio. Mario Santana Ramos que lo tuvimos en exclusiva el día de ayer en el programa desde La Barra con Joana y Rafa, pues platicaba con nosotros y nos decía que pues él iba con toda la ilusión de una medalla, se quedó cerca, no le alcanzó, pero definitivamente el estar en unos Juegos Paralímpicos ya es mención aparte. ¿Y cómo va el medallero hasta el momento? Vamos a ver las medallas, cómo se están repartiendo lo que va en estos seis días de competencia, donde México pues empieza y sigue subiendo en los escalones, en las posiciones, la verdad es que la delegación mexicana en cuanto a los resultados en Paralímpicos siempre lo ha hecho de una gran, gran manera. Fíjese, lugar 17 México con un total de 14 medallas, sabemos que los chinos dominan el deporte de pe a pa en Olímpicos, en Paralímpicos y en todo China con 147 totales y 68 de oro, está en primer lugar el Comité Olímpico Ruso, segundo lugar el Reino Unido, tercero con 30 de oro, Estados Unidos abajo 25 medallas, yo creo que están muy por debajo del presupuesto que tenían en la cuarta posición y ahí vemos a México que ya está colocado en el lugar 17 con 5 de oro, 1 de plata y 8 de bronce para un total de 14 medallas totales. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.